Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro desarrollo de teoría de conjuntos y quiero hacer énfasis de nuevo en un par de observaciones que hicimos en la clase de ayer y es en esta de aquí. Entonces teníamos que la intersección de dos conjuntos estaban contenidos en cada uno de los conjuntos y a su vez cada uno de los conjuntos está contenido en la unión de ellos. Entonces es importante tener esto a mano y de hecho yo les recomendaría que si ahorita tienen papel a mano que le escriban por ahí para tenerlas de referencia porque hoy las vamos a usar bastante. Así que es necesario tenerlas en mente o por lo menos en papel para poderlas estar revisando. Entonces estas son las observaciones que vamos a estar ocupando y pues además de eso solo recordar que ayer vimos unas cuantas operaciones con conjuntos, ¿verdad? Vimos la definición de conjuntos disjuntos y establecimos este teorema que el cual probamos en el cual pues se mostró cómo se hacían demostraciones que involucraban una bicondicional y pues hoy vamos a tener nuestro teorema que tiene su forma también especial de probarlo. Ya voy a hacer el comentario y a continuación. Pero primero vamos a terminar de llenar esa lista de operaciones con conjuntos que no son las que nos interesan. Primero vamos a definir la operación de complemento. Esta es una operación sencilla, de hecho entre las 5 es probablemente la más sencilla. Y pues la definición establece que para un conjunto perdón, un conjunto A en el universo U, como siempre, el complemento de A denotado por Y aquí hay varias notaciones. A veces se escribe U-A Esa no es tan común, la verdad, muy pocas veces la he llegado a ver pero tiene sentido decir que el complemento es U-A Y la que se utiliza en el libro principalmente es esta una A con una barra encima, una línea encima y en algunos otros casos el complemento se pone con una C y en algunas otras referencias también he logrado ver que se pone con una prima aquí Si hay un cálculo es parecido como la derivada pero no es similar pero es la misma notación pero entonces principalmente vamos a adoptar la del libro aunque personalmente yo prefiero la de A complemento pero vamos a optar la del libro para tener uniformidad tanto en los teoremas como en las explicaciones y todo para hacerlo más uniforme nos vamos a quedar con esto pero igual siempre les explico todas las notaciones posibles Entonces el complemento de A está denotado de esa forma y pues está dado por el conjunto de los X tales que X está en U y X no está en A pero de hecho este conjunto se puede simplificar un poco dado que en toda nuestra discusión siempre suponemos que los elementos de X pero que los elementos X siempre están en el universo sin ningún caso hemos considerado un elemento que esté fuera del universo entonces realmente esto está de más así que podemos simplificarlo diciendo que son los X tales que X no pertenece a A entonces esta va a ser la forma en la que nos vamos a referir al complemento principalmente esto no significa que lo que hemos escrito está mal de hecho en teoría de conjuntos riguroso es necesario escribirlo así pero en nuestra introducción que estamos llevando con esta clase nos vamos a restringir a esta que es más sencilla entonces vamos a ilustrar el cálculo de complemento de conjuntos y vamos a utilizar los mismos el mismo universo y los mismos conjuntos que usamos ayer el universo eran los números enteros positivos del 1 al 10 el conjunto A recordemos que era de los números del 1 al 5 así de los enteros positivos B igualmente era el conjunto de U que consiste del 3 al 7 y el conjunto C del universo U eran los el 7, el 8 y el 9 entonces de aquí entonces a complemento resulta ser todos aquellos elementos del universo que no están en A entonces tengo A que es esto de aquí y pues el complemento sería simplemente 6 7 8 9 y 10 y vean que el hecho de especificar el universo antes de cualquier otra cosa nos da la perdón nos da la opción a lo mejor dicho la certeza de cuáles son los elementos de aquí porque vean que si por un momento olvidamos que U es esto y hubiésemos dicho que el U son los reales entonces ya el complemento no sería 6, 7, 6, 7 6, 7, 8, 9, 10 hubiesen sido todos los reales excepto estos 5 así que en la noción de complemento aunque es una operación que solo es para un conjunto está muy muy ligada a el universo entonces si uno cambia el universo el complemento tiene que cambiar necesariamente entonces ese es el complemento de A el complemento de B pues sería 1, 2 8 y 9 y 10 y pues el complemento de C sería 1, 2 3, 4, 5 6 y 10 entonces entonces en complemento no hay mucha pérdida cuando sabemos quién es el universo es muy sencillo saber quién es el complemento entonces tenemos eso pero aquí hay unas cuantas observaciones o propiedades de de esta operación que vale la pena mencionar primero que A perdón unión no es A intersección A complemento a quién tendría que ser igual analizándolo rápidamente el conjunto formado por la intersección de A y A complemento tienen que ser todos aquellos elementos que están a la vez que están en A y que están en A complemento pero estar en A complemento significa no estar en A así que quiénes serían esos elementos que están en A y a la vez no están en A y pues por simple lógica estoy diciendo P y no P entonces eso no es posible no hay ningún elemento que pueda cumplir eso por lo tanto este conjunto tiene que ser vacío esa es una observación que podemos hacer por otro lado si yo los uno hago la unión de ellos entonces uno obtiene pues que los elementos que están aquí tienen básicamente dos opciones o estar en A o estar en A complemento o dicho de otra forma las opciones que tienen es estar en A o no estar en A en este caso pues no vale la pena pensar en que se están en ambos porque ya hicimos la intersección y es vacío entonces los elementos de este conjunto o están en A o no están en A y bueno realmente todos cumplen eso en términos de lógica esto es como decir P o no P entonces eso es una tautología es decir siempre se cumple entonces todos los elementos realmente tienen que estar aquí pero ¿quiénes son todos? bueno son los del universo entonces esa es una observación que se puede hacer y otra observación es que bueno entonces ¿quién sería el complemento del vacío? entonces el complemento del vacío serían todos los elementos que no están en el vacío bueno pero en realidad ningún elemento está en el vacío así que todos cumplen el no estar en el vacío así que el complemento del vacío tendría que ser el universo y otra cosa ¿quién sería el complemento del universo? pues el universo tiene a todos los elementos así que si algo que no está en el universo para nuestros fines prácticos pues sería vacío si nuestro universo son todos los elementos posibles considerar cosas fuera de ahí pues no tiene sentido entonces no hay nada fuera del universo así que tiene que ser vacío y como una observación de la observación ¿qué pasa si yo hago a complemento complemento? o sea si yo tomo el complemento del complemento entonces este último lo podemos desarrollar este sería el conjunto de los x tales que x no está en a complemento pero si no está en a complemento esto implica que que tiene que estar en a porque si yo tomo la negación de esto sería que x está en a así que si no está en a complemento tiene que estar en a esto significa que la el complemento del complemento es igual al conjunto original y ya está esas son cinco observaciones sobre complementos que son interesantes y como comentario toda cosa que uno ponga de observación perdón que yo ponga de observación que sea un resultado así como este tienen completamente la libertad de utilizarlo en exámenes o en pruebas sin probarlo ahora si hay alguna relación que ustedes utilicen en el examen o en la tarea que yo no haya mencionado entonces es necesario que ustedes la prueben por ejemplo si hay alguna propiedad que ustedes encontraron en otro lado entonces es necesario que la justifiquen probándola pero bien es normalmente voy a utilizar voy a escribir la mayor cantidad de observaciones que pueda para evitar que esa situación se dé y otro comentario que quería hacer es que bueno de estas observaciones yo siempre las hago después de los ejemplos y pues yo les recomiendo a ustedes que cuando estén en cualquier clase inclusive esta si se llega a dar el caso ustedes siempre saquen sus observaciones de los ejemplos son cosas que ustedes notaron en los ejemplos que quizás puedan generalizarse quizás puedan volverse más generales que solo lo que está ahí y entonces cuando usted sintetiza unos ejemplos y lo vuelve a observaciones eso hace que usted pueda en primer lugar preguntar al profesor ya sea en clase o después de clase si las observaciones que usted hizo son correctas o si hay casos en las que no son ciertas entonces eso genera también aprendizaje y además si usted considera que tiene el suficiente dominio del tema como para poder verificar si sus observaciones son ciertas pues también puede hacerlo perfectamente usted podría tomar por ejemplo esta primera observación y demostrarla con todo el detalle entonces es también es también válido no sé es un consejo que yo le puedo dar para de la forma en la que uno puede estudiar los ejemplos en las clases entonces siempre salen preguntas interesantes de analizar un ejemplo e intentar generalizarlo entonces sí les recomiendo bastante que lo hagan bien entonces vamos a platicar ahora sobre la última operación licenciado más adelante hay alguna relación entre el complemento y los subjuntos sí de hecho es parte del teorema que vamos a probar el día de hoy hay una relación entre entre subconjuntos y complementos perdón entre sí 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 justo así entonces ya luego de esta definición y el ejemplo correspondiente vamos a ver un teorema en el que hay una relación al respecto entonces la última operación se conoce como complemento relativo relativo o es más común desde mi punto de vista conocerlo como diferencia de conjuntos entonces para dos conjuntos A y B en un universo U el complemento el complemento relativo de A en B o si utilizamos la y utilizamos la operación nombrada como diferencia la diferencia de B con A se denota en ambos casos como B perdón B menos A entonces ya sea que digamos el complemento de A en B o que digamos la diferencia de B con A en ambos casos se expresa como B menos A y pues está dado por el conjunto de los X tales que X está en B y X no está en A entonces básicamente a la hora de la diferencia de dos conjuntos tiene que estar en el primero y no estar en el segundo entonces ahora vamos a ilustrar con unos ejemplos un poco más la mecánica de esta diferencia y vamos a tomar los mismos conjuntos de antes estos de acá arriba que el universo sea del 1 al 10 que A sea del 1 al 5 que B sea del 3 al 7 que C sea 7 8 y 9 vamos a tomarlo de referencia y voy a decir entonces utilizando el ejemplo anterior primero primero calculemos B menos A B menos A sería entonces los elementos que están en B que cumplen no estar en A en otras palabras yo me restringo únicamente a los elementos de B que serían 3, 4, 5, 6 y 7 me quedo solamente con esos y ahora en este conjunto B menos A van a ir aquellos elementos de estos que están aquí en B que cumplen no estar en A que en todo caso serían entonces el 6 y el 7 el 3, 4 y 5 no estarían en la diferencia porque esos están en A y lo que quiero es ver la diferencia entre los dos es decir la diferencia entre de B con respecto a A pero entonces todavía queda la pregunta entonces ¿qué sucede con ese 1 y 2 que están en A? esos pues cuando se trata de la diferencia si los elementos del segundo conjunto que no están en el primero se ignoran así que prácticamente este 1 y 2 quedan ignorados al momento de hacer esta operación cosa que es diferente en la diferencia simétrica en la diferencia simétrica ahí sí colocamos los de los dos pero en la diferencia normal simplemente nos colocamos los del primer conjunto y pues solo para comparar hagamos la diferencia de A menos B pues similarmente contamos los elementos perdón tomamos los elementos del primer conjunto y le quitamos lo que haya en común con B entonces me quedarían aquí 1 y 2 entonces pues en este caso nos tocaría ignorar a 6 y 7 entonces se va entendiendo más o menos cómo va la la diferencia de conjuntos sí bien entonces veamos unos tres ejemplos más de situaciones que son interesantes primero si yo hago A menos C recordemos que del día de ayer del ejemplo anterior nosotros hicimos la intersección de A con C y vimos que era vacía es decir no hay elementos en común con A y C entonces si yo tomo A y le quito todos los elementos que tengan en común con C en realidad no le estoy quitando nada porque no tienen nada en común estos tres de C me tocaría ignorarlos me quedaría simplemente A por el simple hecho de que no tienen nada en común entonces al momento de efectuar la diferencia no hago ningún cambio y pues viceversa si yo hago C menos A como tampoco tienen nada en común en este caso me tocaría ignorar todos los elementos de A y me quedaría simplemente C y por último ¿Qué pasa si yo tomo A y hago la diferencia con el mismo A? Entonces yo aquí estaría tomando los conjuntos siguiendo la definición ¿verdad? de aquí abajo serían los elementos que tales que X está en A y X no está en A sería una contradicción correcto eso sería una contradicción por lo tanto no pueden existir elementos en este conjunto por lo tanto sería vacío de la misma manera podemos observarlo de la forma operacional por decirlo así si yo tomo el conjunto A y le quito los elementos que tienen común con A pues son todos todos los elementos están en común así que si yo los quito no me queda ningún elemento aquí adentro por lo que eso tiene que ser vacío entonces tanto por la definición como en la forma operacional también se puede llegar a que es vacío y pues de hecho podemos hacer unas cuantas observaciones de acá primero que en general A menos B es distinto no es igual a B menos A en general eso es cierto acabamos de probarlo acá y aquí también no son iguales pero la pregunta que dejo abierta entonces es y esto es para que ustedes lo piensen en su tiempo libre y aunque lo respondan ahorita en el chat no voy a hacer el el spoiler simplemente lo voy a dejar ahí con la duda porque es más o menos fácil de ver pero la pregunta es ¿cuándo sí? o sea ¿cuándo sí pueden ser iguales? es la pregunta que dejo ahí en el aire ahora otra observación es que A menos B resulta ser igual a menos A intersección B en este caso el orden o la jerarquía de operaciones iría así A menos A intersección B entonces esto tiene tiene sentido porque al final de cuentas en la forma operacional de calcular esta diferencia lo único que hago es tomar los elementos de A y quitarle los que tiene en común o sea estoy ignorando los que no están en común así que en realidad no me interesa todo me interesa la intersección así que eso me deja esta observación que esta siempre se cumple y por último es lo que hicimos lo que ya dijimos para cualquier conjunto A en cualquier universo U A menos A siempre es vacío entonces aquí este ejemplo era únicamente con los elementos del ejemplo anterior pero aquí lo estoy diciendo ya en general siempre que hagamos esa diferencia va a quedar vacío entonces respecto a la diferencia eso es lo principal que vamos a ver entonces ahora lo que quiero que hagamos es que tenemos aquí un teorema que tiene una forma interesante de plantearse y si ustedes han ido notando lo que quiero principalmente con el desarrollo de la clase es avanzar en teoría de conjuntos un poco y también introducir o por lo menos mostrar todos los tipos de demostraciones que uno se puede encontrar comúnmente en matemáticas con el objetivo de que las conozcan y ninguno les tome por sorpresa en un futuro entonces el teorema es este para A y B en un universo U aquí es cualquiera verdad cualquiera dos conjuntos A y B en un universo cualquiera U las siguientes proposiciones perdón proposiciones son equivalentes y esas proposiciones son primero que A es un subconjunto de B resulta ser equivalente a que A unión B es igual a B resulta ser equivalente a que A intersección B es igual a A y por último en relación a la pregunta de uno de ustedes resulta que B complemento resulta ser un subconjunto de A complemento o sea en la relación entre A y D me dice que si A es subconjunto de B y yo les aplicara el complemento el sentido o de la contención cambiaría entonces B tendría que estar contenido en A complemento de complemento contenido en A complemento entonces para probarlo para hacer este tipo de demostraciones hay un pequeño detalle que en sí yo estoy diciendo que todas estas proposiciones son equivalentes o sea que el inciso A se cumple si y solo si el inciso B el inciso A se cumple si y solo si el inciso C el inciso A se cumple si y solo si el inciso D y todas esas seis combinaciones y solamente dejo ahí en el aire porque seis todas esas seis combinaciones de posibles este resultados de forma si y solo si que se forman con estos cuatro habrían que probarse y como recuerden que los si y solo si los descomponíamos en dos partes entonces en total serían doce doce pruebas o doce demostraciones más pequeñas que habría que hacer y encima como algunas de esas son igualdades eso significa que que las igualdades recuerden que las dividimos otra vez en dos así que imagínense cuántas pruebas habría que hacer en total sería demasiado trabajo establecerlo así pero resulta que incluso no estoy seguro si quedó como ejercicio en algún momento de la tarea pero resulta que si nosotros establecemos este tipo de equivalencias hay una forma más cómoda de cómo probarlo y es establecer una especie de círculo con A probar que B se cumple con B probar que C se cumple con C probar que D se cumple y con D regresar y concluir que A se cumple entonces se forma esta especie de círculo que lo que hace es que al final uno puede partir de cualquier punto por ejemplo B y puede probar D ¿cómo? bueno probamos C y con C probamos D esa sería como la ruta y el regreso para decir que D implica D sería tomar D implica A y A implica B o sea que con este camino de aquí siempre podemos partir de una y llegar a la otra no importa la dirección entonces bueno ya en más concretamente en símbolos vamos vamos a decir que probaremos que el inciso A implica el inciso B implica el inciso D esto implica el inciso D y esto implica perdón el inciso E no es de nuevo el inciso A entonces eso es lo que vamos a probar todas estas implicaciones vean que pasamos de hacer 12 demostraciones a únicamente 4 eso es una reducción bastante considerable y pues vamos a irlas haciendo entonces bien vamos a probar primero que el inciso A implica el inciso B entonces vamos a decir que si A es conjunto de B que eso es el inciso A probaremos que A unión B es igual a B es igual a B ok entonces queremos probar que esta igualdad para probar esta igualdad tenemos que dividirla en dos eso lo venía comentando en dos contenciones entonces entonces primero probaremos que A unión B es subconjunto de B ok entonces y como lo hacemos bueno si hay aún perdón entonces vamos a tomar un elemento del primer conjunto y vamos a probar que en realidad está en el segundo también entonces sea X que pertenece a A unión B esto por definición significa que X pertenece a o X pertenece a B y pues nosotros lo que queremos es decir bueno no tengo estas dos posibilidades para X pero en realidad ambas me llevan a que X pertenece a B y pues aquí es donde vamos a utilizar nuestra hipótesis inicial esta de aquí como A es subconjunto de B entonces que X pertenezca a implica que X pertenece a B esto que quiere decir entonces esto quiere decir que yo tengo que X pertenece a A o X pertenece a B pero aquí estoy diciendo que si X pertenece a A entonces va a pertenecer a B entonces de esto podemos decir que X pertenece a B o X pertenece a B puesto que esta primera parte esta primera parte de aquí nosotros ya tenemos que implica que X pertenezca a B así que lo sustituí por decirlo así y pues esto si yo tengo que P o P pues es una ley del neutro ¿verdad? no perdón esta es una ley de impotente y esto me deja que X pertenece a B entonces ya probé lo que quería si se fijan partí de A unión B y pues ese mismo X que saqué de aquí está en B entonces recuerden que es la ley de especificación universal entonces X pertenece a perdón esto esto ya lo había escrito entonces A unión B es subconjunto de B ahora vamos a hacer la otra contención probaremos que B es subconjunto de A unión B pero aquí es donde yo les decía que teníamos que tener en mente las observaciones que hicimos ayer entonces si ustedes las revisan seguramente las van a tener anotadas por ahí o por lo menos recordarlas esto ya lo tenemos ya lo probamos antes A intersección B es subconjunto de B es subconjunto de A unión B entonces esto ya está y no puedo hacer nada más porque es algo que ya hice entonces no hace falta que lo haga de nuevo por lo que A unión B es igual a B y ya está ya logré probar esta primera parte ahora voy a probar que si empiezo en D yo puedo concluir el inciso C entonces si A unión B es igual a B probaremos que A intersección B resulta ser igual a A entonces bueno de nuevo tenemos que probar otra igualdad de conjuntos así que vamos a hacer la contención las dos contenciones primero probaremos que A intersección B es subconjunto de A pero un poquito de memoria o observarlo si tienen ahí en sus notas esto ya lo probamos ya lo probamos antes la intersección siempre está en el conjunto y el conjunto está en la unión entonces en realidad esto ya lo probamos así que otra vez no queda nada más que hacer aquí pasamos a la siguiente contención probaremos probaremos que A es subconjunto de A intersección B ok entonces aquí nos sentamos y decimos bueno tengo que probar esta contención así que tomo un elemento en el primer conjunto sea X que pertenece a entonces aquí es donde uno simplemente queda pensando qué puedo hacer entonces bueno la mi información es que A unión B es igual a B entonces cómo puedo relacionar A unión B con este A de aquí ah bueno aquí yo tengo algo verdad aprovechando que ya lo escribí bueno entonces X pertenece a unión B por esto que tenemos aquí es una observación que ya hicimos y que en teoría ya la tenemos bien establecida en nuestra cabeza pero esto es igual a B entonces qué es lo que tenemos entonces X pertenece a A y X pertenece a B X pertenece a A porque partimos de eso esto lo concluimos de la observación de ayer y esta igualdad es porque es nuestra hipótesis entonces si pertenece a A y pertenece a B X pertenece a la intersección por lo que si resumimos tomé un elemento en A y probé que estaba en la intersección de A y B entonces A es subconjunto de A intersección B y pues nosotros ya probamos las dos contenciones así que por lo tanto A es igual a intersección B ya terminamos entonces esta implicación ahora vamos a probar que C implica D entonces partimos de lo que dice C que es que A intersección B es igual a y que queremos probar que B complemento es subconjunto de A complemento entonces en este caso es más corto porque no es una igualdad es solo una contención y las contenciones ya sabemos cómo atacarlas tomo un X que por cierto siempre le llamo X pero si ustedes prefieren usar otra variable no hay problema si yo digo sea Y que pertenece aquí entonces tengo que buscar la manera de hacerlo llegar a A complemento complemento entonces si Y está en B complemento y mis hipótesis no tienen nada de complemento ¿verdad? entonces lo normal es que yo establezca algo que no tenga complementos es decir que de esto yo puedo concluir que Y no pertenece a B ahora este es un paso de que hay que analizarlo un poco esto de aquí implica que Y no pertenece a intersección B la pregunta es ¿por qué? la razón está en esta contención pero eso no no acaba entonces si Y no está en B no puede estar en la intersección de A y B porque está contenido pero la razón principal es que en realidad este conjunto está metido está dentro de este de aquí este conjunto es más pequeño que este otro entonces si Y ni siquiera está en el grande ¿cómo puede estar en el más pequeño? la respuesta es no puede entonces de ahí es donde surge esta esta no pertenencia Y no pertenece a la intersección de A y B ¿y para qué meter la intersección B en cuestión? bueno pues porque como hipótesis yo tengo A intersección B y eso es igual a A entonces pero como A intersección B es igual a entonces Y no pertenece a A simplemente cambiarle el nombre en lugar de A intersección B pongo A y si no pertenece a entonces tiene que pertenecer a A complemento y ya terminé partí de B complemento y llegué a A complemento y la conclusión es esta por lo que B complemento es subconjunto de A complemento y ya está entonces solo nos resta hacer una prueba más y es cerrar el círculo y probar que el inciso D implica el inciso A es decir que si partimos de que B complemento es subconjunto de A complemento probaremos que A es subconjunto de B y esta es la prueba más sencilla de todas las que hemos hecho hoy en este teorema y vamos a ver por qué quiero probar esta contención bueno sea X voy a volver a X que pertenece a si X pertenece a y mi hipótesis está con respecto a complementos pues que puedo decir yo de los complementos bueno que X no pertenece a A complemento entonces el mismo argumento que usamos aquí si X no pertenece en a complemento que es el conjunto grande tampoco va a pertenecer a B complemento que es el conjunto más pequeño entonces X no pertenece a B complemento puesto que B complemento es subconjunto de A complemento pero si X no pertenece no pertenece a B complemento entonces por la mera definición de complemento entonces X pertenece a B y ¿qué fue lo que hice? bueno partí de X que está en A y logré probar que está en B por lo que A es subconjunto de B y aquí termina todo porque esta era la última implicación que iba a probar y ya terminé entonces partí de justo esto partí de A y está subconjunto de B y pasé por todas y cada una de las proposiciones hasta que volví a llegar a ella y eso nos deja como resultado que sean proposiciones equivalentes entonces voy a dejarlo aquí por si alguien está copiando pero aquí ya terminamos el teorema y con él la clase de hoy entonces no sé si hay alguna pregunta alguna pregunta para evacuarla y entonces si si no hay ninguna pregunta vamos a continuar y mañana con y bueno creo que hay una cosita más de conjuntos pero si no sí pero independientemente sea el caso creo que mañana vamos a empezar a ver la parte de la del capítulo cuatro que corresponde a inducción matemática entonces mañana es un día muy importante para estar porque vamos a ver va a ser el tema central lo de inducción matemática entonces es preferible que estén todos todos los que todos ustedes entonces continuamos mañana y que tengan una feliz tarde gracias leik buenas tardes gracias 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 leik